¡Suscríbete! 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 Aunque me pierdes, humo verde y ojo Miravillas, que viene mi compa con sin semilla Saca tu pipa de madera de artilla Desde la Antilla, pasando por Melilla De meyota, doble cero, crema de nocilla Lo que te vende en la tele es mentira Hace que la gente tenga sangre fría Meita, fashón, hielas y cocaína La hierba es poder mental, medicina Verde, con mi gente everyday Quemamos el goberde Canja nos da bilay, si verde Y la poliguenal, nos venigo quemar el verde Para que el pabilón se cabre más y Esto es para que lo bailes Muestra de tiempo que lo fumo Enrolado con mi mano Quemogramos, vivo sano, nunca en vano Está claro, quien lo quema que levante el fuego Quien lo cree que levante el fuego Más unión, le falta al pueblo Ey, más fumón Que cuando habla es con delay es un virus Quien me saca el date seguro En casa lo disfruta El mismo quemque, sense, herpil exprés Se vende, se da, se compra, depende Del cliente, del bar, del ambiente, de gente La mujer ya crece poderosamente Dame humo Fumando en el barrio Desde quien que ha jenao A humo verde Madre, no quiero que sufrasse desenvolverme Sergio te sabe que busca Es humo verde Y es su sabor, su after, su Que me pierde Lo digo amigo, no te dejes verme Fumo verde Con mi gente En la calle, man, sí Fumo verde Como perros verdes Nos miran Digo, man Fumo verde Como chiman Que también le gusta Digo, el verde Ey, dame fuego Fumo verde